No voy a llorar, me voy a morir Quieres me, ser lindo, lindo, quieres me, quieres me Quieres me, ser lindo, lindo, quieres me, quieres me Quieres me, ser lindo, lindo, quieres me, quieres me Quiereme, sé lindo, lindo, quiereme, quiereme Y el día en que yo me muera, se mueren los cantadores de verdad Quiereme, sé lindo, lindo, quiereme, quiereme Y del cielo van a otros nuevos cantadores de verdad Quiereme, sé lindo, lindo, quiereme, quiereme Y el día en que yo me muera, se mueren los cantadores de verdad Quiereme, sé lindo, lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Si vengo a demostrarle que soy lobo por tu amor Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Si tú a mí me desprecias, se me bate el corazón Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme De mí a ti perfumado, una rosa tomaré Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Y esa rosa tan hermosa, a ti me regalaré Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Ay, te digo el cielo, quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Ay, cielito lindo, quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme ¡Gracias!